Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la nieve Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar de cuna estela Del rumor del llano en una canción Que me desvuela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espuela Con la piel tostada como una flor De Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrada en mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela Si podemos ayudar al mundo Cambiar la historia en un segundo Si ayuda se hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si eres un líder de la vida Cambiar el mundo es alegría Y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte qué hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Y vamos a salvar a todos Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas menos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Chávez corazón del pueblo No pongas menos, grita el mundo entero Muy buenas tardes, sean todos y todas Bienvenidos y bienvenidas a este su programa El Batacazo El Batacazo, una ventana que garantiza La participación y la expresión del poder popular Nuestro camarada Douglas Acosta Le bajó volumen a la cortina Justo en la mejor parte de la canción Y allí me empezó a bailar Pero no la cortó Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría Ahí estamos pues complacidos Ya no voy a bailar porque ya me cortó la inspiración Desde que le dije No, pero no le bajes tanto Douglas Ahora como le dije Se me va a sabotear todo el programa Y me la está subiendo y bajando Me la está subiendo y bajando El volumen a la cortina Mire Vale, de verdad Muy buenas tardes Yo sabía Ok, entonces Continuamos aquí Sean todos una vez más Bienvenidos, bienvenidas Todos y todas A este su programa El Batacazo Como lo dijimos hace un momento Y no podemos dejar de insistir en esto Es una ventana que garantiza La participación y la expresión Del poder popular El día de hoy Tenemos un programa Muy, muy, muy bonito Un programa Diseñado con todo el esmero Con todo Con toda esa pasión revolucionaria Que nos caracteriza A todos los que formamos parte De este gran equipo Del Batacazo Preparado justamente Para usted Televidente Y preparado Con la intención De Homenajear Conmemorar Festejar Así Así como Desde todos los puntos de vista Creo que es válido La acotación Con respecto A El comandante Chávez Al eterno Comandante Chávez Al eterno líder De la revolución Comandante Chávez Al eterno presidente De la república Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Fría Y eso no lo podemos olvidar Siempre tenemos que mantener Esto presente Presidente Hugo Chávez Fría Lidera Eternamente Esta revolución Hijo de Simón Bolívar Padre de Nicolás Maduro Nuevo líder Nuevo presidente De la república Hoy Nosotros Acompañándolo En todas y cada una De sus actividades En todas y cada una De sus gestiones No podemos entonces Olvidar nuestras raíces Nuestras raíces Bolívar Chávez Ahora Maduro Y eso sin contar Con Y eso O mejor dicho Sin dejar atrás Simón Rodríguez Y Ezequiel Zamora Que son los tres Que conforman El árbol de las tres raíces Bolívar Zamora Y Simón Rodríguez Y ahora bueno El comandante Hugo Chávez Que es el fruto De todo ese árbol Es una reflexión ¿No? Quizás muchos Puedan cuestionarlo Pero Es necesario Es parte de la Formación ideológica Y es parte Además entonces De las contradicciones Que esto pudiese generar Estamos a 6 de marzo El día de ayer Se conmemoraron Pues Dos años Dos años De una partida Física Física Nada más Del compañero Comandante Líder Eterno Hugo Chávez Mucha gente Pueda sentir Incluso Es como cuando Se nos va un familiar Y llega la nostalgia Cuando llega esta fecha Sin embargo Estamos hablando De un presidente Hasta luego Camarada Estamos hablando De un presidente Que más que un presidente Más que un líder Fue un amigo Fue un hermano Fue un padre Ahí Y siempre Vamos a estar recordándolo Siempre con ese mismo cariño Con ese mismo amor Con esa misma paciencia Porque el comandante Hugo Chávez No era mantequilla Tampoco Tenemos que tenerle paciencia Y nosotros La tuvimos Precisamente Por ese amor Como pueblo Tenemos hacia nuestro presidente Hacia el comandante Hugo Rafael Chávez Fría Dos años Pues Dos años De aquella partida De aquel momento Histórico Histórico Y ustedes van a ver Más adelante Un video Donde Un compañero De la juventud Española Se expresaba Hace un año Diciendo Que estaba asombrado De ver El de Esa derroche De pasión De todos los millones De venezolanos Desbordamos En ese momento Por el amor Era una mezcla De amor Y dolor Esos días Después del 5 de marzo Mira Que noticia tan grave Que noticia Todavía Se eriza La piel De recordar Aquello Aquellos Tiempo Aquellos días No era cosa fácil Ver esos videos Ver esa Esa grabación Donde el compañero Nicolás Maduro A las 4 Casi ya a las 5 De la tarde Se tuvo que dirigir A la población Venezolana Para dar esta Trágica noticia Pero bueno Ya hoy en día Nosotros como un pueblo Verdaderamente formado Verdaderamente preparado Teníamos que entender Que frente a las circunstancias Que se presentara Nosotros teníamos que estar ahí Pues rodilla en tierra Siempre presente Consecuente Con esta revolución bolivariana Eso no significaba entonces Que la partida física Del comandante Hugo Chávez Iba a traer como consecuencia Y muchos pensaron Que iba a tener como consecuencia La caída La destrucción De la revolución bolivariana Muchos apostaron A la revolución A un chavismo Sin Chávez Bueno Se equivocaron Aquí estamos pues El presidente Nicolás Maduro Junto a todos Todos los venezolanos Que queremos a esta patria Y que además apostamos Y confiamos en esta revolución Estamos acompañándolo Siempre frente a esta gestión Que no ha sido fácil Ya como ustedes han visto Hemos explicado En programas anteriores Que estamos enfrentándonos A una guerra económica A un golpe de estado Saboteo por todos lados Un saboteo No voy a decir Que nunca antes visto Pero si ya Puesto en práctica En otros países Y que ha traído Una consecuencia Grave Sin embargo Hoy aquí Gracias a esa fortaleza Ideológica Gracias a esa fortaleza Revolucionaria Que tenemos Todos los venezolanos Con respecto Y ese amor Hacia el comandante Chávez Nosotros Seguidores de este legado A ver Eso es lo que ha mantenido Que nosotros estemos aquí Siempre firme En pie de lucha Defendiendo a capa y espada Este proceso revolucionario Creo que Esto es Algo Si lo voy a decir Nunca antes visto en la historia Que Una vez Creyendo La oposición Creyendo Aquellas fuerzas Neoliberales Aquella fuerza imperial Como lo es El imperio yanqui Como lo es Estados Unidos Pretendiendo Que iban a aprovecharse Que ahora no está el líder El padre Hugo Chávez Iban a venir aquí A hacer lo que le diera la gana Bueno Se equivocaron Se equivocaron Porque se encontraron Con una pared Y esa pared Está llena De puro revolucionario El pueblo revolucionario Exactamente Todos somos Chávez Esa es una línea Todos somos Chávez Todos somos revolucionarios Todos somos bolivarianos Todos somos Nacidos de esta misma tierra Caliente Como lo es la república Bolivariana De Venezuela Y además Nos sentimos orgullosos De ser venezolanos Orgullosos De ser chavistas Y hoy en día Orgullosos De ser maduristas Porque no podemos ir creando También Esta tendencia Fortaleciendo El liderazgo Que viene asumiendo El comandante Nicolás Maduro Ya vamos a tener Un programa Vamos a tener Un espacio Bastante amplio Donde Vamos a poder disfrutar Y entender De quién fue Hugo Chávez Cuáles fueron los pasos Que iba dando De dónde viene Hugo Chávez Por qué Hugo Chávez Se convierte en este Grandioso líder No sólo para nosotros Los venezolanos Sino un líder mundial Ah bueno Ya en un momento Ustedes van a Vamos a revisar Y vamos a ver Todos y cada uno De los pasos Del comandante Chávez Y además Ese derroche de amor De los venezolanos Con respecto A ese A ese gran líder Mundial Y ahora líder Eterno Porque lo mejor Que pudo haber pasado Es que nosotros No lo consideramos Que haya muerto Por ahí Ali Primera decía Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Hoy nosotros podemos indicar Que aunque Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Pero el comandante Hugo Chávez Eternizado Para siempre Bueno Ya avanzando un poco Con respecto A lo que Nos corresponde Presentar Para el día de hoy En este Pequeño Busquejo del programa Podemos decir Que de acuerdo A la agenda Que nosotros presentamos La semana pasada La hemos venido Desarrollando Le pedimos disculpas Una vez más Ya Por segunda semana Consecutiva Hemos tenido inconveniente Con el clima Para poder estar activos Aquí en Cartanal Activar el toldo De la Comisión De Servicios Públicos Y del Movimiento Tupamaro En acompañamiento Y fusión De despliegue Por las plazas Por las calles Por todas las comunidades Posibles Del municipio Independencia Bueno Pero Estas últimas dos semanas Hemos tenido inconveniente Climatológico Podemos decir Para estar presente Sin embargo No importa Nosotros decimos Bueno y cuál es el apuro Siempre estamos ahí Siempre estamos ahí Siempre vamos a estar allí Acompañando al pueblo Haciéndole seguimiento No solo a una gestión Sino Al acompañamiento Al poder popular Y cuál es la gestión Que ellos deben venir realizando Cuáles son los pasos Que tienen que venir dando Para que se consolide Podemos decir Definitivamente Que no nos importa Nada Si no se consolida El Estado Comunal Porque esa es la vía Nosotros no tenemos Que estar desviándonos Para otro lado Pensando en otras cosas Hay momentos coyunturales Hay momentos coyunturales En los cuales tenemos Que estar ahí presentes Y se nos van a venir Y ahorita mismo Estamos en un año electoral Y nosotros tenemos que Ya por ese legado Y por ese amor Al comandante Chávez Tenemos que darle continuidad A este proceso revolucionario Y además entonces Tenemos que garantizar Que algunos compañeros Tienen que llegar Deben llegar A la Asamblea Nacional Esos son momentos coyunturales Sin embargo Eso no tiene que detenernos En la lucha real La lucha real Es consolidar El Estado Comunal Y la intención nuestra Es ir perfeccionando Todos y cada uno De esos pasos Que tienen que dar Los compañeros De los consejos comunales Para que esto se dé Hace un momento Pudimos conversar Con la compañera Eso es un anuncio ya Lo hago oficial Y me responsabilizo por esto Con la compañera Emil Medina Y un compañero vocero Del barrio Nuevo Tricolor Se estaban poniendo de acuerdo Yo asumo Que ya tendrán que hacer Una reunión posteriormente Pero entonces Quiere decir que Poco a poco Si se vienen dando las cosas Lo que hay que tener Un poquito de paciencia No perder la fe En esta lucha revolucionaria Y además Tener la confianza Tener la confianza De que las instituciones Poco a poco Tienen que venir funcionando Poco a poco Van a ir dándose las cosas Pero para eso Hay que organizarse Y hablando de instituciones La semana pasada Hicimos la presentación Enrique ¿Te acuerdas de esa pregunta Que hicimos de Ese actor político Escuálido Vampiresco Que participó Activamente En el intento De golpe de Estado Aquí ahorita Al presidente Maduro Más que al presidente Maduro Es al pueblo revolucionario Eso tenemos que tenerlo claro Ese intento De golpe de Estado Más que a Maduro Fue Es Al ¿Tienen un problema ahí? No Ok Más que al presidente Maduro Es justamente A la revolución bolivariana Y la revolución Somos todos Nosotros no decimos Que todos somos Chávez Ah bueno Nosotros formamos parte Entonces De todo lo que pueda O no ocurrir aquí En la República Bolivariana De Venezuela Y la semana pasada Bueno Sorteamos Una entrada Para La feria criminalística Que está ofreciendo El CICPC Allá en la ¿Cómo se llama eso? En el poliedro de Caracas Terminó el programa Yo no sé si muchos de ustedes Se dieron cuenta Que terminó el programa Y parece que nadie Se ganó la entrada Bueno Terminando De grabar Aquí en vivo A las cinco y algo De la tarde El compañero Douglas Repite La El programa Repite la programación Y empieza de nuevo El batacazo Ah bueno Ya yo iba en la vía Hacia Iba hacia Echar la llave Cuando llega una llamada Un mensaje La señora Carmen Rodríguez Muchos confunden Que es Carmen Ahí está Carmen Rodríguez Muchos pensaban Que eran Carmen Sánchez Carmen Sánchez No, no es Carmen Sánchez Es Carmen Rodríguez Que es una compañera Que vive aquí en Cartanal Un saludo para ella Un abrazo Un beso para la compañera Carmen Rodríguez Quien nos mandó un mensaje Y nos dice Eso es una anécdota Nos mandó un mensaje Y nos dice Mira Alejandro No tengo para llamarte Pero te mando este mensaje Diciéndote que la respuesta es Ledesma Inmediatamente la llamo Y le digo Señor Y usted se ganó sus entradas Ahí coordinamos Cómo íbamos a hacer Y al siguiente día Le entregamos sus entradas Y ella disfrutó De esta misma El día domingo Y ahí están las imágenes La señora Carmen Acompañada De un familiar Participando En las actividades De la feria criminalística Del 6CPC 6CPC Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalísticos Cuerpo con el cual Nosotros contamos Aquí en la República Bolivariana de Venezuela Es una de las instituciones Que nos garantiza A nosotros La seguridad Nos garantiza A nosotros Un control y seguimiento Nos garantiza A nosotros Un control y seguimiento A todos esos hechos Delictivos Que requieran De profundidad De la investigación Bueno ahí está Y ya pasó Por todas las Por todos los puestos Que pudo Ya vimos que Como son puyeros ¿No? Como dicen por ahí Pasó por todos lados Ahí está Haciéndose dactiloscopia Practicando dactiloscopia De verdad Señora Carmen La felicito Por haberse ganado Esa entrada Por ese nivel Político Ideológico que tiene Y además Agradecerle No podemos Pasar esto por alto Agradecerle Que sea usted Fanática Como nos lo hizo saber Del Batacazo ¿No? Ella dice que Todas las tardes Llega la señora Carmen Rodríguez Llega de su trabajo Enciende el televisor Y pone Vallevisión TV Para ver El Batacazo Una ventana Que garantiza La participación Y la expresión Del poder popular Yo creo que también Podemos que Colocarle ahí La participación La expresión Y la visión Porque nosotros Estamos buscando La manera de mostrar Todo lo posible Para que Haya una excelente Formación Bueno Carmen Rodríguez Un saludo para ti Y a toda tu familia Pues Todos los que participaron También en esa En esa actividad Bueno Vamos un momentico Douglas Con un video El video Reflexiones Del comandante Es un video Con el cual Le vamos a dar Comienzo A esta Parte Especial Del comandante La denominamos La siembra Del comandante Yo me gustaría Cambiar el nombre Y colocarle La eternización Del comandante Chávez Pero bueno Desde el punto de vista Que lo quieran ver Así es Con el amor Con el cariño Revolucionario Que nos caracteriza A todos nosotros Para ustedes Este video Suéltalo Douglas Si algo a mi me llama Indignación Y lloré Fue aquella masacre Del 27 de febrero De 1989 Y fue una de las cosas Que me llevó A dejar Hijos Casa Familia Junto a mis compañeros Y a irnos una noche A aventurarnos Contra la incertidumbre En una medianoche Oscura Y tenebrosa Y terrible Con un fusil Y con una esperanza Y con un sentimiento Indescriptible Ciertamente Nuestras probabilidades De éxito Eran bastante reducidas Y sin embargo No dudamos Y atrás dejamos Una vida Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad capital Es decir Nosotros acá en Caracas No logramos Controlar el poder Ustedes lo hicieron Muy bien por allá Pero ya es tiempo De evitar Más derramamiento De sangre Ya es tiempo De reflexionar Y vendrán Nuevas situaciones Y el país Tiene que enrumbarse Definitivamente Hacia un destino mejor Un día como hoy Regaron su sangre Unos muchachos Unos muchachos que salieron O que salimos Cargados de amor y de patria También de dolor Pero con una esperanza Y una fe Salimos a conseguirlo Con el pueblo Aquel día Nos cansamos De todo aquello Que habíamos vivido Nosotros no somos Golpistas Nosotros somos Revolucionarios Un movimiento Revolucionario Un movimiento Patriótico Golpistas Son los que se unen A la oligarquía Para atropellar A su propio pueblo Los rebeldes del 92 Tenemos bandera Y tendremos bandera Siempre Los rebeldes del 92 Somos patriotas Que defendemos Y defenderemos Para siempre la patria Su soberanía Su independencia Su libertad El 4 de febrero Recogió el anhelo Y la esperanza De millones Durante siglos Esa es su fuerza Y esa fuerza Creo que No se apagará nunca Y depende de nosotros Hoy más que nunca Hoy más que ayer Aquí estamos En plena batalla Construyendo El camino De la Venezuela Bolivariana 4 de febrero Bendito seas Para siempre Quedarás grabado Eternamente En las páginas De nuestra historia 4 de febrero De 1992 Ayer Un por ahora Hoy Un para siempre No, no más Más barreras Al sentimiento Chávez Corazón Del pueblo Vive tu vida Dale alegría No pongas penos Grita al mundo entero Si viviremos Y venceremos Chávez Corazón Del pueblo Cantíbanse De corazón De corazón Con Chávez De corazón Si Yo quiero un mundo Sin heridas Yo quiero aprovechar Mi vida Haciendo siempre Vieron Bueno y aquí Continuamos nosotros Con el Batacazo Hoy 6 de marzo 6 de marzo Son las 3 y 40 De la tarde Acabamos de ver Un video Reflexiones Del comandante Chávez Un poco para entender Y empalmar El programa El programa De la semana pasada El especial Del Caracazo Y ahora Si tenemos Esa fallita Y lo que pasa Es que Douglas Está saboteador El día de hoy Mira Douglas Es importante Tener la cortina Siempre presente Ahí Porque Ok Porque tenemos Que mostrar Tenemos que Demostrar Alegría Como lo dice La canción Vive tu vida Dale alegría Esto sabiendo Que O mejor dicho Dándole a entender A los amargados De la oposición Que aquí ahora Es que hay revolución Ahora es que hay revolucionarios Aquí presentes en esto Aunque ellos digan Lo que digan Y que les duela Pues Díelo ahí Enrique Bueno Acabamos de ver Un video Acabamos de ver Un video De Las reflexiones Del comandante Hugo Chávez Donde nos explica Claramente Lo Que fue Lo que lo llevó A él Lo inspira Definitivamente A él A asumir Esa rebelión Cívico Militar Del 4 de febrero Que es donde Le damos inicio Nosotros ya Lo empezamos a conocer Públicamente Enrique Mire yo Antes de darte La palabra Yo quiero hacer Una reflexión Quiero hacer Una reflexión O mejor dicho Recordar algo importante Y es la primera vez Que yo vi al comandante Chávez En persona Y tuve el privilegio De darle la mano Al comandante Fue En el año 94 Yo tenía 9 años Apenas Él recién saliendo De la cárcel De Yare Vino a Dos Lagunas Llegó hasta Dos Lagunas Y ahí nosotros Bueno mi papá Revolucionario al fin Nos llevó Nos llevó A conocerlo Se dirigió Hasta allá Y Y claro Nosotros estamos chiquitos No sabíamos Quién era el comandante Chávez Pero Si veíamos Se notaba Esa fuerza Ese amor Del pueblo Hacia esta persona Que yo ya La identificaba Y sabía Porque veíamos Los videos Y los afiches Del 4 de febrero Y son cosas Que no la No la olvidamos Pero Esa Tuve el privilegio De verdad De conocer al comandante Chávez En ese momento En el año 94 En persona Le dimos la mano Recuerdo que estaba Mi hermano Humberto Alexander Y él Tenía lechina Sarampión No sé que era Y el presidente Lo ve Hugo Chávez Lo ve en ese momento Y le dice Bueno muchachos ¿Y tú qué haces aquí? Tú tienes lechina No sé qué Que no puedes estar aquí En este sol Y mi papá le respondió Algo Puedo parafrasear algo así Como que Que bueno Comandante Esta es la revolución Nosotros estamos con usted Frente a lo que sea Siempre vamos a estar ahí Bueno y evidentemente Ha sido así En mi casa De mi familia revolucionaria Entonces tuve el privilegio De verdad De conocer al presidente En ese momento Después en la trayectoria También en otras oportunidades En otros eventos También tuve la oportunidad Allí Y bueno No voy a decir Que es un privilegio Pero si puedo decir Que es un honor Porque forma parte De la historia revolucionaria De la república bolivariana De la república bolivariana De Venezuela Que también Tuve la oportunidad De verlo allá En la academia militar Cuando estaba en pleno acto Estaba en ese féretro Después que lo vi Yo dije Bueno Me arrepentí Sí personalmente Sentimentalmente Me arrepentí De haber visto Esa escena Pero Después reflexioné Un poquito Y dije no Esta es parte De la historia ¿Verdad Enrique? Bueno Un saludo Hoy me adelanté Me adelanté En el escenario Porque hoy es un día Lo que estamos conmemorando Fue ayer El día de la conmemoración Pero para nosotros Bueno Son diez días De conmemoración Para el estado venezolano Y nosotros Como nos corresponde El día viernes Aprovechar el programa Dentro del canal Pues Entonces Preparamos un programa especial En función Al comandante Chávez Pues a la revolución Bolivariana Bueno Tenemos un programa Cargado de De videos De imágenes Que De alguna manera Nos van A invadir Las pasiones Se nos va A enredar El papagayo Ahí en el En el cuello Pero Lo que queremos Es que Evaluemos Cada una De estas imágenes Cada uno De estos eventos Como el comandante Chávez Inclusive En los últimos Mese Confrontó Una Una campaña Electoral Donde Ya por supuesto No lo sabíamos Nosotros Pero Él estaba pasando Por una situación Difícil Sin embargo El comandante Chávez No se doblegó En ningún momento En ningún momento Y batalló Hasta los últimos días Por El bienestar social De los venezolanos Cosa que No podemos Hacer Menos Nosotros Debemos Batallar Igual que Él Ante cualquier Adversidad Ante cualquier Evento Adverso Como los que Estamos viviendo Actualmente Donde La burguesía Las transnacionales Y Los gobiernos Apátridas Quieren Quieren Apoderarse De Venezuela Con La 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 intención Pues De De Apoderarse De la riqueza Venezolana Porque ya Ellos Por supuesto Que se le Está Agotando Entonces Sabemos Que Debemos No bajar La guardia En ningún Momento Todo lo contrario Camaradas Mujeres Hombres Y Jóvenes Y Niños Del futuro Debemos Duplicar El esfuerzo Que hemos Hecho Por todas Las situaciones En que Hemos Estado Obligado A pasar Porque Esa oposición Venezolana Se ha Dedicado A sabotear Desde Los inicios De la revolución Como podemos Recordar La cantidad De mentiras Y propagandas Que empezaron A influenciar Dentro De la población Venezolana Dentro De la Situación Más difícil Entre las primeras Podemos nombrar El paro Petrolero Que hizo un daño Inmenso En estos días Alejandro Estábamos Conversando Dentro del Movimiento Tupamaro Estábamos Conversando Que Si la Oposición Venezolana No estuviese Recibiendo Financiamiento Del extranjero Y si Lo hubiese Hecho Difícil De Hacer Los distintos Eventos De saboteo De Conspiración Los Venezolanos Hemos estado Pasando Por unas Situaciones Digamos Que Aceptable Aceptable Y Dentro De las Mejoras Que hemos Vivido Nos pusimos A Analizar Que tal Si la Oposición Venezolana No hubiese Podido Complicarle La vida Tanto A la Población Entonces En estos Momentos Estuviésemos Perfectamente Bien En Venezuela Hay que Pasarse Desde el Paro Petrolero Hasta ahorita Y ver Que cantidad De acciones Han Acometido Contra La Población Porque Todo lo Que ellos Han visto Que han Tratado De hacer En beneficio De ellos Ha sido En contra De la Población Venezolana Aquí Independientemente De los Revolucionarios O los Opositores Me refiero En este Caso A la Población Ha sufrido Lo mismo Alejandro Así es Enrique Aquí Tenemos Unos Compañeros Que Nos están Saboteando El especial Mira Este es El especial Del comandante Chávez La gente No lo ve Mira Dubla Vamos Vamos Ahorita El especial Es del comandante Chávez Nosotros somos Muy feos Para estar Aquí Vamos Vamos Con un video Que Lo sacamos Pues De la gente De cayendo Y corriendo Un video Que hace Referencia Al comandante Chávez Se llama Nuestro Comandante De cayendo Y corriendo Lo tiene Listo Vamos Espera un momentico Y bueno Y reflexionando Pues un poquito Con respecto A esto El comandante Hugo Chávez Presidente Líder Eterno Hoy El día De hoy 6 de marzo Estamos realizando Todos los esfuerzos Posibles Por llevarle Un excelente Programa Un especial Como lo merece Nuestro líder Hugo Chávez Son las 3 y 49 De la tarde Es necesario Es necesario Hacer saber Que pueden Participar En este Su programa El Batacazo A través De la Mensajería De texto 0412 022 1330 Y el Twitter Que tenemos Ahí Arroba Legoyte Guión Bajo Tupa Vamos Con el Video De cayendo Y corriendo Referente A nuestro Comandante Y quién Es él Preguntarán Mis hijos ¿Qué Hizo Él Preguntarán Mis nietos En ese Justo Momento Los Recostaré En un Chinchorro Buscaré Un Poco De Café Y Les Contaré Del Amor De Padre Él Fue Chávez Y desde Donde Esté Lo Seguirá Siendo Lo Vimos Por Primera Vez Por Allá En 1992 Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos Planteamos No Fueron Logrados En la Ciudad Capital Ya Es Tiempo De Reflexionar Y Vendrán Nuevas Situaciones Y El País Tiene Que Enrumbarse Definitivamente Hacia Un Testigo Mejor Como Buen Padre No Quería Que Sus Hijos Sufrieran La Pobreza La Desesperanza La Exclusión Y El Olvido Por Rebelarse Contra Los Enemigos De Su País Tuvo Que Ir Preso No Sin Antes Ganarse El Amor De Tanta Gente Los Padres Son Así Valientes Llenos De Vigor Implacables Frente A Injusticia Y Porque Lo Sentimos Como Un Padre Lo Que Hicimos En La Presidencia De La República Cuando Salga El Sol Dentro De Pocas Horas Estará Saliendo La Aurora Estará Unciéndose El Parto De Venezuela El Nacimiento De La Patria Nueva Era Un Visionario Así Lo Percibíamos Su Inteligencia Y Estudio Le Otorgaron Capacidades Únicas Para Decretar Lo Dios Juro Delante De La Patria Juro Delante De Mi Pueblo Que Sobre Esta Moribunda Constitución Haré Cumplir Impulsaré Las Transformaciones Democráticas Necesarias Para Que La República Nueva Tenga Una Carta Magna Adecuada A Los Nuevos Tiempos Lo Juro Como Buen Padre No Temía A Los Más Poderosos Opresores Fue Así Como Los Campesinos Desplazados Por La Tifundista Les Dio Tierra Haciendo Justicia Pido Una Ley Especial Urgente Para Poner Orden En El Despelote De La Propiedad De La Tierra Que Está Por Toda Partes Impiniendo El Desarrollo La Respuesta De Los Adversarios No Tardó Mucho En 2002 Los Secuestraron Intentaron Asesinarlo Pero Sus Hijos Se Lanzaron A La Calle A Pedir Que Volviera Y Volvió 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 Que Vuelva La Calma Ustedes Venezolanas Ustedes Venezolanos Que Me Adversan Pues Adversen Y yo No Puedo Trataré De Hacerlos Cambiar Ojalá Pero Ustedes No Puedan Adversar Esta Constitución Oye No Se Dejen Envenenar No Permitan Que Los Envenenen Con Tantas Cosas Y Tantas Mentiras Es Padre Quien Te Protege Te Alimenta Te Cura Te Brinda Educación Te Ofrece Hogar Y Bienestar Entonces No Aprendido Que Sigo Tus Pasos Tus Pasos Gigante Y Miro Adelante Mi Comandante Con sus Misiones Ese padre Vino a darle Cobijo A los que Sentían El frío Propio De la Miseria Así Como Les cuento Sobre Él Nuestro Padre Se encargó De Hablarnos Acerca Del Suyo Nos Narraba Sus Hazañas Cual Si Hubiesen Ocurrido Ayer Sacó Al Libertador De Los Polvorientos Libros Y Lo Presentó A su Pueblo En Cuerpo Mente Y Corazón Porque En Verdad Bolívar Es Y Será Uno De Los Más Grandes Gigantes De La Humanidad Nos Volvió Patriotas Al Enseñarnos A Entonar Con Fuerza Y Gallardía El Gloria Al Bravo Pueblo Cantaba Lo Que Fuera Hacía De Todo Menos Bailar Bien Y Ese Don Que Tenía Con Los Niños Era Único Y Especial Era un Hombre Excepcional Y Por ello No se le Prohibía Derramar Lágrimas En Momentos Difíciles Como Cualquier Ser Humano El Último Sueño Mío Es Liberarme Que Difícil No Que Difícil Volver A Ser Libre Pues De Todos Modos Gracias Dios Mío Gracias Pueblo Mío Por Esta Vida Por Esta Lucha Y Por Esta Nueva Etapa De La Vida Que Comienza El 7 De Octubre Con La Batalla Perfecta Llorar No le Quitaba Su Espíritu Guerrero Para Reclamar Respeto Estamos Resueltos A Ser Libre Pase Lo Que Pase Y Cuéstenos Lo Que Nos Cueste Ya Basta Ya Basta Legendario Como Pocos Sacó Lágrimas A Los Hombres Más Firmes A Los Niños Más Pequeños A La Madre Del Barrio A La Abuelita Soñadora Y Al Luchador Incansable Mojarse bajo la lluvia Frente a siete avenidas Llenas de gente apasionada Fue sin igual Fue mágico Fue irrepetible Tendrían que haber estado allí para sentirlo Así somos nosotros Como San Francisco Instrumentos de la paz de un pueblo Instrumentos de la vida Con esta lluvia De San Francisco Nos consideramos bendecidos Nos consideramos bendecidos Por la mano de Dios De Cristo Redentor Nos ha caído el agua bendita de San Francisco Él Él nos enseñó a ganar cada batalla librada Presidenciales Referendo Enmiendas Parlamentarias Regionales Y Municipales Fue un campeón de la democracia 500 años de lucha Hoy por fin Después de tanta lucha Tenemos patria A la cual Seguirá siendo el sacrificio Tener patria No es un altruismo conceptual Ni mucho menos Un motivo de burla Gracias aún por ahora Mis hijos podrán estudiar gratuitamente Tendrán acceso a la tecnología necesaria Para desarrollarse intelectualmente Comerán tres veces al día E irán a la universidad Serán curados cada vez que estén enfermos Tendrán vivienda para formar una familia Podrán recrearse cuando el espíritu lo reclame Tendrán tierras para el cultivo Y buenos amigos para disfrutar De nuestro hermoso país Somos Chávez porque aprendimos a ser como él Nos parecemos a él Y nuestros hijos Estamos seguros Seguirán su ejemplo Me entristece a veces No volverte a mí Pero algún día regresaré Hecho millones Patriotas de Venezuela Hombres y mujeres Rodilla en tierra Unidad 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 de los patriotas No faltarán Los que traten de aprovechar Coyunturas difíciles Para Bueno Mantener ese empeño De la restauración del capitalismo Del neoliberalismo Para acabar con la patria No, no podrán Ante esta circunstancia De nuevas dificultades Del tamaño que fueren La respuesta de todos y de todas Los patriotas Los revolucionarios Los que sentimos a la patria Hasta en las vísceras Como diría Augusto Mijares Es unidad Lucha Batalla Y victoria Dame un segundito Dame un segundito Sí, mira Tenemos una llamada aquí En vivo, Enrique Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto De hablar? Estoy hablando Con el señor José Ramón Sánchez José Ramón Sánchez Muy buenas tardes Señor Sánchez Cuéntenos Usted nos estaba Indicando ahorita Un mensaje Para el Batacazo Bienvenido al Batacazo Eso está muy lindo Y bello Yo papá Eso está lindo Y bello Yo Gracias Muchas gracias Es un programa Realizado Diseñado Con todo el amor Revolucionario De cada uno de nosotros Para ustedes Para el pueblo Como lo merece Y en honor Por supuesto A nuestro líder Eterno Hugo Chávez Exacto Exacto Muy bien Los felicito Mi compadre Yo Adelante Yo Adelante Y más nada Muchas gracias Señor Sánchez Ok Ok Muy bien Que tengan muy buenas tardes Si perfecto Bueno ahí tenemos Al señor Sánchez Que nos Hacía una llamada Y nos Y nos Hacía saber Y eso es lo que nosotros Queremos Que a la población Le guste Este programa Estos programas Que nosotros diseñamos Aquí en equipo Para ustedes Tanto así Que fíjate Nos acaba de llegar Ahorita Un mensaje De la camarada Carmen Rodríguez Quien fue la ganadora De las entradas La semana pasada Y nos dice Ya dame un segundito Vamos a leer aquí Vamos a ir revisando Enrique Tú me estás diciendo ahorita Que Chávez No Como es la cosa Bueno si Por ahí algunos pensamientos De Bolívar Donde Bolívar Uno de ellos decía Que lamentaba Haber arado en el mar Y eso lo decía Porque La república Cayó En dos o tres oportunidades Por traiciones Por traiciones De algunos venezolanos Que no sé si es que Se van multiplicando En el tiempo Y hoy en día También tenemos traidores Pero Chávez No puede decir No podría decir Hoy en día ¿Verdad? Que había Arado en el mar Porque Chávez Como lo dice En su pensamiento Él estuvo allí Guapiando Y nunca Nunca Se dio por vencido Y siempre Luchando hasta el final Pero esa lucha Siempre estuvo Estuvo acompañado Del pueblo Y el pueblo Nunca lo abandonó Y nunca Lo abandonará Porque mientras Estemos apoyando El proyecto Revolucionario Simón Bolívar Estaremos apoyando La lucha de Chávez Así es Así es Fíjate Para personas Como ustedes Que son los televidentes De este programa Es que Nos esforzamos Para que las cosas Salgan bien Y es gratificante Ver como este señor Sánchez José ¿No? José Sánchez Y la señora Ahora Carmen Rodríguez También nos envía Este mensaje Dice Gracias Alejandro De verdad Que sigo Sé un puyero Como tú dices Fue un domingo Maravilloso Felicidades Por tu excelente Programación Aquí lo vi Con unos alumnos Bueno Excelente Fíjate No es el programa De Alejandro Y no es gracias Alejandro Es gracias A todo el equipo Del Batacazo Que está aquí Douglas Acosta Mirlis Aguilera Enrique Díaz Alejandro Boite Que es mi persona Y bueno Y otras personas más Que también se van Incorporando Posteriormente Enrique Tú sabes que Hace unos días atrás Hace dos días Exactamente Estuve conversando Con una compañera De Valera Tú la conoces Marila Cruz Ella me decía Entonces Ella me decía No, mándame saludos Que yo voy a estar pendiente Pero claro que sí Un saludo Para la compañera Comunista Además Comunista Marila Cruz Desde Valera Ella nos ve Desde por allá Del Estado Trujillo A Marila Cruz Y a toda su familia Ella nos ve Y toda la familia Ella nos ve A través de www.elbatacazotv.blogspot.com Enrique Tú tienes algo Que comentar aquí Con respecto A lo que viene Yo le Hay 10 frases Que yo se las voy a mostrar En la parte Coyuntural Pero No me aguanto No hay que aguantarse Porque Cuando uno ve Estas 10 frases Y la lee Y la analiza Uno dice ¿Cómo es posible Que sin vos Bolívar Hace más de 180 años Pudo haber tenido Una visión tan clara De lo que sería Estados Unidos De Norteamérica Durante Esos años Y estos ¿No? Entonces Yo voy a leer Los camaradas Revolucionarios Sabemos que Existe Una institución Regional Que se llama OEA Estado Organización De Estados Americanos Donde No solamente Están los Latinoamericanos Centroamericanos Sino que también Está Canadá Y Estados Unidos Y La OEA Ha sido Manipulada Por Estados Unidos Y Canadá A través También de Surga Cayo Presidente De turno En cada uno De los países Latinoamericanos Que le han dado Ciertos apoyos Para sus Marramucia Pero También sabemos Los revolucionarios Que hemos creado Una institución También regional Con mayor nivel Que se llama La CELAC Pero la CELAC No está No está incluido Estados Unidos Ni Canadá Y fíjense Fíjense Un pensamiento De Simón Bolívar De aquellos años ¿No? De aquellos años Dice así El primero Me alegra También mucho Que los Estados Unidos No entren En la Federación Eso tiene que ver Mucho Con la CELAC En la CELAC Estados Unidos La única manera Es que mande A algún país Latinoamericano A sabotear Pero ellos No están ahí Adentro Para hacerlo Y el Siguiente Pensamiento De esos Diez Que tiene también Que ver Con esto Dice No creo Que los Norteamericanos Deban entrar En el Congreso Del Istmo O sea En el Congreso Asfitriónico Ese paso Nos costaría Pesadumbres Con los Albinos Eso fue lo que ocurrió En la OEA Entraron los Norteamericanos Y mire Por todas las situaciones Que hemos estado pasando Los latinoamericanos Y entonces Para continuar Porque como dice Alejandro Nosotros somos Muy feos ¿Verdad? Y entonces Vamos a continuar Con los videos Que es en función Al comandante Al revolucionario Y como se dice En el argol militar El vergatario De la política En nuestra historia Vamos con el siguiente video Tributo Chávez Hoy 25 de la tarde De hoy 5 de marzo Ha fallecido El comandante presidente Hugo Chávez Fría Gracias por ver el video Hoy estoy buscando La mejor manera De decirte adiós Y al mirarte Siento que el dolor Despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran Como tantas veces Este otoño gris Hoy te estoy pidiendo Que a pesar de todo Seas feliz Llegará ese día En que mi tiempo Sea solo para ti Llegará ese día En que mi canto Sea un canto feliz Cuando me haya ido Recuerda que hay alguien Que piensa en ti Cuando muera el día Recuerda que hay alguien Que vive por ti Cuando en la mañana El sol te despierte Recuérdame Y si estás cansada De sentirte sola Piénsame Cuando me haya ido Recuerda que hay alguien Que piensa en ti Cuando muera el día Recuerda que hay alguien Que vive por ti Hoy estoy buscando La mejor manera De decirte adiós Y al mirarte Siento que el dolor Despierta en mi corazón Cuando en la mañana El sol Al rumor de clarines Guerreros Ocurre el blindado Ocurre veloz Con celosos Dragones de acero Que guardan la patria Que el cielo nos dio Patria, patria Patria querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Toda esta transmisión Donde la voz del pueblo Se ha quedado allí Presente en cada momento Donde han manifestado Cada una de esas palabras Las redes sociales También han estado allí Involucradas en estas actividades Y ven ustedes en este momento A esta hora Cuando son las 2 y 37 minutos De la tarde Las colas Las filas Como en este momento Se encuentran avanzando Y vemos también Y vale la pena Felicitar a todo el pueblo Venezolano Que ha asistido Para dar este saludo Al comandante Presidente Hugo Chávez Frías Y vemos allí Hasta a los más pequeños Los niños Y también a felicitar A todo ese componente De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Apoyando a ese pueblo Vamos a escuchar El ambiente Que se vive Desde Capilla Ardiente En este homenaje Que se le rinde Al presidente Hugo Chávez Quema entonces mi guitarra Pero que crezca la llama Adiós En dolor mayor canción En dolor mayor adiós En dolor mayor canción En que traste se perdió La canción y la sonrisa Cuando la noche quebró Sus brazos sobre la vida Si no sirve mi canción Pa' que se encienda tu alma Quema entonces mi guitarra Pero que crezca la llama Quema entonces mi guitarra Por lo que crezca la llama Adiós Adiós En dolor mayor canción En dolor mayor adiós En dolor mayor canción En dolor mayor Ningún adiós carajo El camino es solo Una de las cosas Semillas sin tierra No te darán rosas Faltan los amigos Que marcharon lejos Dentro de la tierra Sentimiento adentro La 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 lai 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 El camino es solo una de las cosas, semillas sin tierra, no te darán rosas, faltan los amigos que marcharon lejos, dentro de la tierra, sentimiento adentro. La la lai la lai la... Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Pero, ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueran, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Sí, eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser el bien. Ahí tuvimos dos videos continuos, aprovechando para disfrutar del comandante y de todos sus mensajes que, por supuesto, son positivos y no podemos olvidarnos de cada una de esas palabras. Vimos también en uno de esos videos a Florentino, el hijo de Alí Primera. Y eso me alegra mucho porque sabemos que Alí Primera estuvo toda su vida combatiendo contra la oligarquía venezolana, que estoy seguro, desde mi punto de vista, que le tendieron alguna trampa en uno de esos viajes. Vemos a uno de sus hijos, dentro de la revolución, haciendo el esfuerzo que ninguno de sus familias deben denegarse, porque Alí Primera, por supuesto, murió batallando y no pueden hacer menos que continuar el trabajo de Alí Primera. Y hemos estado colocando, Alejandro, ese video que vemos allí en el fondo, porque la batalla no va a cesar por una cantidad de cosas que no vamos a detallar aquí, pero ese video no se nos puede olvidar entre todos nunca en la vida. Claro que sí, unidad, lucha, batalla y victoria. Ahí está el comandante Chávez, más que bravo en lo que está pendiente de qué es lo que están haciendo estos par de sinvergüenza, Tupamaro. Bueno, mira, vamos ahorita con un par de videos también, Dugla. Y le digo a los compañeros televidentes del Batacaso que vamos a ir con uno que se llama Más que Amor, un juramento. Y después viene uno de una compañera, la compañera Solimar. Muchos de nosotros la recordamos con mucho cariño. Ella le dedicó una canción al comandante Chávez. Entonces, esto fue antes de, como estamos discutiendo ahorita, antes de eternizarse también. Entonces, vamos con esos dos videos. Más que amor, un juramento. Y luego con la compañera Solimar desde la hojilla. Son las tres de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, caminale despacito. Ay, mamá, caminale despacito. Mis sueños me dicen no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. ¡Mira qué muertos, vive! ¡Mira cómo está el pueblo venezolano! ¡Aquí es que no queremos! Con tu luz perpetua, en tus ojos vi, en mi mente se oye, que me dice así. En mi mente se oye, que me dice así. Por la sombra de la ceiba, se escuchó un disparo, y cayó un gallo negro, por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres, con él... Venimos a darle el último adiós a nuestro comandante. ¡Chávez te amamos! ¡No hace falta, Chávez! Ay, 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 cuando sueño contigo, se dibuja en sereno, por todo mi camino. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. ¡Lo juro! ¿Me vas a cantar? Vale, pues. Dale. Bueno, esta canción es muy especial, ¿sabes? Este es para Chávez. ¿Pachávez? Mira, ve, fíjate bien, ve bien. ¿Cuál es la cámara de ella? Ay, madre. ¿Cuál es la cámara de ella? Esa. Bueno, dedícasela al comandante allí antes de que comience a cantar. Ay, madre. Presidente. Pa' usted, presidente, con todo mi corazón. Le sirvió ahora en la canción. A ver, Sandino, porque... Curiosa camina la historia queriendo saber más de ella en medio de almas combativas para Si mantiene su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel recoloco y se distingue en un mar. Dame los tan humanos que corre entre la tierra y el cielo del mundo. La historia busca el verso emotivo que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre bien siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel recoloco y se distingue en un mar. Dame los tan humanos que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Yo le digo a Chávez, le sale con locura pa' que tu vida se sienta, se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre, sueñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mirale, hombre, mírala desde afuera y mírala desde adentro. Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel recoloco y se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel recoloco y se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Y vas venciendo por ella. para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria, no, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fuere, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria, hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Que viva Chávez, carajo! Bueno, en el próximo video vamos a ver cómo el comandante, aún sabiendo de su enfermedad, cómo se restrea para darle una nueva victoria a la revolución y continuar dando los beneficios que la población se merece. Vamos con el video, Douglas, y veamos cómo el presidente da la batalla de manera contundente. En el día de hoy, programa especial dedicado al líder, al máximo comandante, a ese hombre que movió, le movió ese piso al capitalismo y ha dado luchas, y seguida sigamos su ejemplo de luchas en el mundo. Tenemos un video especial, póngale mucha atención, dedicado al comandante Chávez. Vamos con el video, y en un ratico regresamos. ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! El tesoro del bolivariano de siempre y mejor, tiende con ir al caso el paso constante de todos los hombres. Les voy a decir algo, esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas, en los últimos días, ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. ¡Que no se nos quede ni un solo voto, patriota por fuera! ¡Todo el mundo a votar por Chávez el 7 de octubre! ¡Todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano! ¡Para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable! ¡Le vamos a dar una paliza a la burguesía! Va a ser una gran victoria, la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que lograrlo con los votos. Desde muy temprano, les repito, el toque de Diana, ¿qué hora es? A las 4, ¿no? A las 3 de la mañana, un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. Gracias a Dios, gracias a ustedes. José Vicente Rangel, me entrevistaba hace unos días y hablábamos del tiempo. Bueno, ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. ¡Aquí estamos los hijos de Huaycaipuro! ¿Quién se siente aquí, Huaycaipuro? Todos somos Huaycaipuro. Hizo un grito de guerra contra el Imperio Español. Ana Karina Rote. De ahí venimos nosotros. De la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar. Las hijas de Simón Bolívar. ¡Aquí estamos los hijos de Simón Bolívar! ¡Nosotros somos los patriotas del 5 de julio del 19 de abril! ¡Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria! ¡Eso somos nosotros, hombres y mujeres de hoy! ¡Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora! ¡Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo! ¡Eso es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando! ¡Batallando! 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 ¡Siento el Caribe! ¡Nosotros somos los hijos de la ciudad! ¡Soy así! ¡Nosotros somos los hijos de la ciudad! ¡Selva, nieve y volcán y al andar! ¡Solva, nieve y volcán y al andar! Y el rumor del ya no es una canción, ¡Viva Venezuela! Gracias a Dios, y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos. Y hoy vive la patria, la patria joven muchacha, la patria joven muchacho, y por nada del mundo, nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela. Y eso es, eso es lo que está en juego el 7 de octubre, nos estamos jugando la vida de Venezuela. Está en juego la vida de Venezuela, y nosotros, o mejor dicho, en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Estoy completamente seguro, y sobre todo, en las manos de la juventud venezolana de hoy, ¡No se va a perder el futuro de la patria! Por mi parte, yo seguiré con ustedes, mi próximo gobierno comienza el lunes 8 de octubre, comienza el próximo gobierno de Chávez. Hemos logrado salvar la patria en los últimos 10 años, digámoslo así, y hemos echado las bases del futuro. Venezuela era un país hambriento, ¡Hoy ya no hay hambre en Venezuela! Venezuela, gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las niñas, la familia venezolana. Venezuela, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren, en apenas 10 años, hemos bajado la pobreza, en más de la mitad. Pero en los próximos 6 años, debemos llevar la miseria a cero en la patria de Bolívar. La gran misión Mercal, por ejemplo, ¿Quién no se ha beneficiado aquí de la gran misión Mercal? Barrio Adentro, aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó Barrio Adentro. ¿Ustedes creen que un gobierno del Majunche impulsaría Barrio Adentro? ¿Impulsaría la misión Mercal? Claro que no. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la misión Vivienda Venezuela? Bueno, en cambio, el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni una familia sin vivienda digna en Venezuela. Lo mismo pasa con el desempleo, que era de casi 20%. Lo hemos bajado a 7%, pero jóvenes venezolanos, cuando termine el próximo gobierno de Chávez, en el 2019, no debe haber ni un desempleado en Venezuela. Pleno empleo, educación, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en Venezuela. Y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas? A la misión Sucre, cuando yo llegué al gobierno, había como 500.000 jóvenes bachilleres sin cupo en las universidades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria. Salud, vivienda, alimentación, trabajo. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria, lo que está en juego? Es la vida del pueblo lo que está en juego. El futuro lo que está en juego, muchachos, muchachas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes, Chávez no le fallará a la juventud venezolana. Chávez no le fallará al pueblo venezolano. Bueno, compañeros, compañeras, queridas hermanas, queridos hermanos. ¡Hemos sido bañados por el agua bendita del cordonazo de San Francisco! Hoy es día de San Francisco, ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios, diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida. Con esta lluvia de San Francisco, nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor. Nos ha caído el agua bendita de San Francisco. San Francisco, eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre. ¡Gana Estabas el 7 de octubre! ¡Gana la patria! Nos vemos el 7 de octubre. Allá en las mesas electorales. Allá donde está la foto de Chávez. Vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la patria, a votar por la dignidad. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva Venezuela! ¡Siento tu luz! ¡Y tu aroma en mi piel! ¡Y el cuatro en el corazón! ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nos vemos el domingo! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Cuál es el 10 de octubre! ¡Muchad de corazón! ¡No está el 10 de octubre! ¡Un pueblo unido queda el ejemplo! ¡Y el mundo somos más! ¡Muchad de corazón! 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 ¡Gana Chávez el 7 de octubre! Viva tu vida, da la alegría, no pongas en la vida al mundo entero, si viviremos y vestiremos, salve tu corazón. Viva tu vida, da la alegría, no pongas en la vida al mundo entero, si viviremos y vestiremos, salve tu corazón. Salve tu vida, da la alegría, no pongas en la vida al mundo entero, si viviremos y vestiremos. Del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria, no, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fuere, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y esta de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, yo no soy Dios, para decirte ya sé. Bien. Muy bien, y entonces ahí teníamos al comandante Chávez interviniendo, es un lujo, nos decía ahorita la doctora Aguilera, que es un lujo que nosotros, el único programa de los Valles del Tudio donde asistió el presidente Chávez, el batacazo, aquí está pues, un batacazo realmente. El presidente Chávez presente, hoy y siempre con nosotros, y así pudimos ver como tremendo vergatario, es un vergatario de hombre, ¿vale? Haciendo el programa con nosotros. Haciendo el programa con nosotros, desde ahí, siempre presente, y como lo vimos en el video, ¿no? Bueno, a pesar de las dificultades, a pesar de esa molestia, hubo una enfermedad que no es un secreto para nadie, nosotros sabemos que tenía ese inconveniente, y a pesar de esto, a pesar de los dolores, a pesar de la lluvia, él estuvo ahí dando la batalla, como dicen por ahí, rodilla en tierra, siempre presente, y eso era el comandante Chávez, y no solo lo era, yo creo que estoy hablando como en términos pasados, parece que ya no estuviese. No, ese es el comandante Chávez, y así como es el comandante Chávez, hemos venido viendo, Enrique, como el presidente Maduro, hijo del presidente Chávez, y líder del timón que garantiza la ejecución del legado del comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, ha venido fortaleciéndose constantemente, fíjate, no, no le vamos a quitar nunca jamás el crédito a esa fortaleza del presidente Chávez, único en la historia, bueno, Bolívar, Chávez, y ahora viene el presidente Nicolás Maduro, para hoy, para Venezuela, nos explicaba Douglas hace poquito, que él veía un programa donde el camarada Mario Silva decía que 9 millones, perdón, 9 millones de informaciones en contra de Hugo Chávez, ojo, 9 millones, desde el 2009, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2013. Desde el 2009, esto es una estadística, desde el 99, ok, hasta el 2013, desde el año 1999, y eso sin contar más Douglas, sin contar más atrás, porque desde el 94, cuando la rebelión cívico-militar, también salió, se desencadenaron las bestias esas de los medios de comunicaciones que han estado vinculados a el saboteo de esta revolución bolivariana, bueno, pero hay una estadística desde el 2009 hasta el 2013, 9 millones de informaciones en contra del presidente Chávez, y ahora, desde el 2013 hasta ahorita, hasta el 2015, en apenas dos años, 13 millones de informaciones, quiere decir que en dos años ha batió récord, esto es posición desesperada, además, bueno, no, posición desesperada. Nicolás es el pupilo de Chávez, y Chávez, por supuesto, que lo enseñó a combatir, y por eso ha aguantado junto al pueblo, junto al pueblo. Una llamada. Sí, bien, tenemos una llamada, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, bueno, parece que se cayó la llamada, continuamos entonces, Enrique. Bueno, sí, este, a Nicolás ha aguantado los ataques, más que a Chávez, a través de los medios de comunicaciones, porque ellos creyeron que como Chávez no es Nicolás, ¿verdad? Chávez no es Nicolás, es una verdad, es una verdad, porque Diosdado no es Nicolás, Arreaza no es Diosdado. Enrique no es Alejandro. Enrique no es Alejandro. Alejandro. Mira, tenemos la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Bienvenido al Batacaso. Sí, buenas tardes, disculpe, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Ajá, ¿me escuchas? Sí, lo estamos escuchando, claro que sí. Bienvenido. No, 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 no. Yo soy el director de la Alcaldía, a Vallejo, que es el área de, creo que es el área de controladoría social. No hemos esperado respuesta ninguna, hace 2,8 meses. ¿Cómo harían los respetos para que ustedes, ya que estos gestores en la visión y también eso, tomen que son el asunto, sobre eso y le hagan llegar al alcance? Esperamos la respuesta, camarada. Yo soy el consejo comandante, Imperfecto, 27, 27 soles. Perfecto, bien Disculpe, ¿con quién? ¿Nos puede repetir su nombre? Colmenar Héctor Colmenar Héctor Ok Mira, continuamos Bueno, estábamos Alejandro va a seguir atendiendo al señor ahí porque no escuchamos muy bien nos disculpan, pero él lo va a atender mientras continuamos con el programa y estábamos diciendo que ellos, la oposición la única verdad que he dicho que yo recuerdo es que Chávez, Nicolás no es Chávez porque ninguno de los seres humanos somos iguales, una familia un hombre y una mujer que tenga 5, 4, 10 hijos ninguno de los hijos es igual al otro pero lo que sí tenemos entre 6 y 6 es que tenemos un proyecto revolucionario que defender y que lo vamos a seguir defendiendo y que Nicolás Maduro lo ha estado enfrentando como lo enfrentó Chávez y creyeron que iban a tumbar lo que iban a amedrentar lo que iban a debilitarlo y resulta que el pueblo revolucionario no cede un centímetro y vamos a seguir batallando hasta donde sea posible tendrán que acabarnos a todos por allí tenemos un video sobre Mara con el machado cuando trata de decirle a Chávez ladrón más ladrona es ella y su esposo que eran los dueños del banco metropolitano y con finanzas que vamos a hablar de eso después de que veamos el video Dugla perfecto bueno mira venezuela yo primero le sugiero que gane las primarias verdad gane usted las primarias es lo primero que tiene que hacer porque está fuera de ranking para debatir conmigo está fuera de ranking Águila no caza mosca diputada el candidato de la patria Hugo Chávez si podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda se hará crecer tu corazón es bueno tu corazón es bueno si eres un líder de la vida cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien tu corazón es bueno tu corazón es bueno yo no soy Dios para decirte que hacer yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a salvar a todos vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más maneras al sentimiento chávez corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas prendas grita el mundo entero si viviremos y venceremos chávez corazón del pueblo activa de ti tú sabes que nosotros somos lo que te preguntamos y te ponemos a bailar de corazón de corazón de corazón de corazón de corazón chávez de corazón si yo quiero un mundo sin pobreza quiero el amor como bandera te aseguro que te hará crecer tu corazón es bueno tu corazón es bueno tu corazón es bueno si yo quiero un mundo sin heridas yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre siempre el bien tu corazón es bueno tu corazón es bueno yo no soy Dios para decirte que hacer yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a cambiar vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras más sentimiento chávez corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas prendas grita el mundo entero si viviremos y venceremos chávez corazón del pueblo chávez corazón del corazón chávez corazón del corazón chávez corazón del corazón un pueblo unido que da el ejemplo que juntos somos más chávez corazón el corazón el corazón el corazón el corazón el corazón escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras más sentimiento chávez corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas prendas grita el mundo entero si viviremos y venceremos chávez corazón del pueblo vive tu vida vive tu vida dale alegría dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo si viviremos y venceremos chávez corazón del pueblo los que quieran patria los que quieran patria vengan conmigo no querían mira de la Fuerza Armada, porque sencillamente están comprometidos como la clase obrera con la constitución bolivariana. Y los llaman jalabola. Jalabola eres tú, Majunches, del imperialismo. Jalabola. Majunches, jalabola de la burguesía. Jalabola de los vendepatrios. Jalabola del imperialismo eres tú, Majunches. Jalabola que eres tú, irresponsable. Jalabola. Le vamos a entregar el primer premio al jalabolismo, al Majunches. Ese es el primer jalabola que hay aquí. Ahora, estos son signos del desespero. El desespero. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeñas posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Águila no caza mosca, diputada. ¡Chantia, fútbol! Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fuere, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria, hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. El camarada presidente dijo a los que intentan restaurar el neoliberalismo y la corrupción de la Cuarta República. Tiene que ver con lo que María Colina Machado dice allí, le dice a él, prácticamente le dijo ladrón. Ahora, ¿quién es ladrón realmente? Para que vean que el mundo, ellos han convertido esto en un mundo al revés. Cuando le dicen ladrón a alguien es porque ladrones son ellos. ¿Por qué lo digo yo? Y yo voy a empezar por quién es el papá de los hijos de María Colina Machado. Se llama Ricardo Branger. Ricardo Branger y la familia Branger, Sosa Branger, fueron dueños del Banco Metropolitano con finanza. Y en los años 90, 93, 94, ellos se quebraron 17 bancos y entre esos bancos estaba el Banco con finanza y Banco Metropolitano. Esa gente recibió auxilio financiero del Banco Central de Venezuela, de Fogade, y todo ese dinero se lo llevaron junto al dinero de los ahorristas. Quiere decir, María Colina, que tu esposo es un ladrón. María Colina, tu papá y tu familia son unos ladrones que negociaron todas las rutas de Viasa en aquel tiempo. La quebraron y vendieron las rutas de Viasa a Iberia, una empresa española. Claro, como tú eres española, como tú tienes sangre española y no sangre venezolana, tu familia quebró o declararon en quiebra la electricidad de Caracas y ustedes la compraron a cuatro reales. ¿Ves? Y también otros casos que más adelante aquí hablaremos. Pero entonces, ella le dice ladrón a Chávez cuando realmente su familia, no solamente la familia Zuluaga, Machado, Sosa, sino los Branger. Que Sosa, Branger, Ricardo, Sosa, Branger es el papá de los hijos de María Colina, Machado y está allá en Estados Unidos con todo el dinero de los ahorristas que se robó y el dinero de los auxilios que le dieron el gobierno en aquel momento para que salvara esos dos bancos. Esos sí son unos ladrones, tú y tu familia. ¿Con qué moral, verdad? ¿Con qué moral vienen esos majunches? ¿Se acuerda de majunches vampirescos, corruptos? Hablar de moral y de que el comandante Chávez con ese descaro viene a decirle así que ladrón. Pero yo creo que no tenemos que empañar este momento. Este momento es dedicado justamente al comandante Chávez y es por ello entonces que vamos a ver un video hablando de españoles. Vamos a ver un video con el cual le vamos a dar inicio a este segmento de análisis coyuntural. Es un compañero de la juventud revolucionaria de España. ¿Ya lo tenemos listo? Bueno, entonces escuchemos, miren, escuchemos con mucha atención todas y cada una de estas palabras y esto que sirva de ejemplo a esa juventud que parece que tiene el cerebro podrido, tiene el coco vacío, que no entiende que aquí en Venezuela ya está instaurada una revolución y que será para siempre. Y lo pudimos ver con esa fortaleza que tenía el comandante Chávez y ahora en apoyo al compañero Nicolás Maduro. Esta revolución no la detiene nadie y está confirmado y podemos ver internacionalmente cómo ha sido decretada eterna dicha revolución. Vamos con ese video. Préstenle mucha atención. Hace un año yo estaba en Venezuela, que para mí se ha convertido prácticamente en una patria de acogida. Y para mí el 5 de marzo es siempre, desde entonces, tristeza honda. Pero en realidad es y fue también un privilegio. El de haber vivido la mayor muestra de pasión política y de cariño popular que haya conocido y posiblemente que jamás conozca. Decenas y decenas de miles de caras serenas y preñadas de futuro. Miles de Chávez. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Normalmente trato de adaptar una cierta distancia analítica, pero hoy la verdad que os pido disculpas porque no voy a poder y tampoco me apetece demasiado. Por mí también pasó Chávez. Chávez era un nombre propio que pasó a ser un nombre común. Un nombre de los que hasta ayer eran dolores separados y hoy ya son pueblo. Un nombre de un cambio cultural irreversible. Hay una amiga venezolana, afrovenezolana, que me dijo una vez que desde Chávez, desde que llegó Chávez, su nariz, su nariz afrovenezolana ya no le daba pena, ya no le daba vergüenza. Y posiblemente no se la vuelve a dar. Ese es el Chávez sembrado, ese es el pueblo sembrado. Decir hoy Chávez, es decir, por eso, expansión del horizonte de lo posible. Es decir, orgullo de los muchos. Es decir, la patria es el hombre. Es decir, no hay además sino el femyunz. Es decir, viviremos y venceremos. A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano. Le debemos la reivindicación de la democracia como apertura permanente, como tensión permanente, el socialismo como democracia sin fin. A Chávez le debemos devolvernos las palabras. A Chávez le debemos la reivindicación de la lectura y del estudio, no como coleccionismo de esencias muertas, ni de salmos para recitar, ni de carnés de pureza, sino como hambre de conocer y pedagogía de armarse y de saquear los arsenales del pensamiento, con el respeto irreverente, imprescindible, para cambiar la historia como se hizo siempre, desobedeciendo a los manuales. Porque aquí, como con Simón Rodríguez, también o inventamos o erramos. A Chávez le debemos la piel en la política. A Chávez le dolía su pueblo, al niño arañero de Choza de Palma, al beisbolista, al cadete de Alma Guerrillera, al llanero alzado y al estadista. Le dolían como propios los dolores de los de abajo. De ahí su inquebrantable y ostinada lealtad con ellos, con ellas, con los de abajo. Como le cantase, quizá antes de tiempo, sin saberlo, Silvio Rodríguez iba matando canallas con su cañón de futuro. Hoy en Venezuela vuelven a sonar ladridos de pasado. Hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias. Y los que monopolizan la comunicación quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela. Pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice. Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya, que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener desempeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Ok, amigos. En este segmento seguimos con el análisis coyuntural. A veces nos debíamos un poquito del análisis coyuntural porque debido a los temas que a veces tratamos, necesitamos enlazarlos con algunas cosas. Y como estamos conmemorando los dos años de desaparecida física de nuestro líder, Hugo Chávez Frías, en el movimiento Tupo Mano y en el programa nos vamos a adelantar a lo que, no a lo que la gente ya sabe, sino a lo que posiblemente más adelante, no sabemos en qué momento, con mayor fuerza y con mayor cantidad de información, los líderes revolucionarios del momento estarán anunciando qué ocurrió. Pero yo quisiera leer rápidamente un artículo que salió en el diario Ciudad Caracas, que tiene que ver casualidad o qué, escrita por JJ Álvarez. Y dice así, La muerte de jefe de Estado de Chile, Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. De Bolivia, Juan José Torres, el 1 de junio de 1976. De Perú, Juan Velasco Alvarado, el 21 de diciembre de 1977. De Ecuador, Jaime Roldos, el 24 de mayo de 1981. De Panamá, Omar Torrijos, el 31 de julio de 1981. De Granada, Mauricio Bishop, el 19 de octubre de 1983. De Argentina, Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010. De Venezuela, Hugo Chávez Frías, el 5 de marzo de 2013. Y dice, abre una interrogante de enorme interés en la problemática política de nuestra América. A primera vista y en medio de gran volumen de información que esos hechos generaron, surge la evidencia de que hubo vergonzosos acuerdos de la CIA de Estados Unidos con la derecha de esos países para asesinar a personalidades públicas en esta parte del mundo. Más abajo, para no leerlo todo, pero invitarlo a buscarlo. Si no consiguen el periódico físico, lo pueden buscar por internet. Se llama casualidad o qué. Dice, la causa de la muerte de esos estadísticas con criterios que discrepan de los intereses del imperialismo yanqui, se buscarán y se seguirán buscando entre los armazones del gobierno de Estados Unidos, de la CIA y de sus derivados. No podemos ignorar, Estados Unidos es un imperio inhumano que impide la libertad de los pueblos. Y el programa de hoy tiene que ver con eso. Yo este periódico lo conseguí y lo perdí en dos oportunidades y lo volví a recuperar. Y cuando lo abrí hoy, lo primero que leí fue esto. Y dije, uy, qué increíble, ¿no? Las casualidades de la vida. Las casualidades de la vida. O por causalidad, como dice la doctora. Que tiene que ver mucho con el programa de hoy. ¿Por qué tiene que ver mucho con el programa de hoy? Porque hoy vamos a hablar, ¿verdad? De algo que tiene que ver mucho con estos dos años de la desaparición física de nuestro comandante. Porque el comandante Hugo Chávez, Néstor Kirchner, presidente de Argentina, en ese momento, y Lula da Silva, presidente de Brasil, se enfrentaron contra el que era, en ese momento, el presidente de Estados Unidos, George Bush. Porque George Bush, igual que todos los demás presidentes, es un títere delante y detrás están los empresarios sionistas que dominan a Estados Unidos. Y que quieren dominar el resto del mundo. Entonces, él vino a Latinoamérica con un mensaje de esos empresarios sionistas. Y el mensaje era que debíamos firmar el acuerdo del ALCA. ¿Qué es el ALCA? Rápidamente, ¿verdad? El ALCA es un convenio de comercio internacional, donde Estados Unidos se permite entrar con todas sus industrias y todos sus productos a cualquier país que firma ese convenio. Y el otro país también se permite entrar en ese país, Estados Unidos, con todos sus productos y todas sus empresas. Pero todos sabemos que Estados Unidos nos lleva a una ventaja en tecnología. Y que, a medida que esto vaya avanzando, los productos de los empresarios venezolanos, cuando se coloquen allá, se van a colocar solamente una vez, porque no van a poder competir con los productos norteamericanos y con su tecnología, porque no nos las van a vender. Pero los productos de ellos, cuando se coloquen aquí, se van a apoderar del mercado. Y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, las empresas de ese país van a ir cerrando poco a poco, van a ir votando todos sus trabajadores, obreros y empleados, y van a ir desapareciendo. Y esas empresas norteamericanas se van ahí apoderando de todo el mercado. Esa es la estrategia. Por eso es que el comandante Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva se enfrentaron ferozmente, como lo vamos a ver en los próximos videos, para que entendamos qué pasó con esos tres presidentes. Dos fallecieron y uno está sufriendo de cáncer. Pero unos cánceres que fueron totalmente mortales. Todos conocemos gente que vive cerca de nuestras casas, familiares, que lucharon contra el cáncer y se salvaron. O pudieron tener la oportunidad de salvarse. Vamos a ver esos videos de la batalla que dieron estos tres presidentes contra los yanquis sionistas. El modelo de la competitividad, el modelo del equilibrio de las cuentas fiscales, el modelo del crecimiento de la recaudación, integrarnos rápidamente, internacionalmente, ojo, para dar la, sin la indignidad, incorporarnos sin la indignidad de épocas pasadas, sin ir de rodillas, sino que una Argentina realmente digna y responsable, negociando internacionalmente, y que la gente sepa realmente qué es lo que vota. Porque si no, la gente vota esperanzada, cosas que después nunca se cuentan. Era Néstor, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos tres, cuatro. No pasábamos de cinco. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura. Ocho horas de batalla. Como hoy se lo decía el señor presidente de Estados Unidos, las políticas que se aplicaron no sólo provocaron miseria, pobreza, en síntesis, la gran tragedia social, sino que agregaron inestabilidad institucional, regional, que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares. Inestabilidad que aún transitan países hermanos. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá. Cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansación, vamos, le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente. Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo, le doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como tres veces. Tiene la palabra el presidente de Venezuela. Yo, ajá. Y yo, habla y habla. Media hora, una hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador. Era un gran patriota. Era Néstor, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosquetero, como tres mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos tres, cuatro. No pasábamos de cinco. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí. Y yo, teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura. Ocho horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá. Cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Vamos, le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente. Todos los presidentes. Casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo, le doy la palabra. Sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como tres veces. Tiene la palabra al presidente de Venezuela. Y yo, ajá. Y yo, habla y habla. Media hora, una hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador. Era un gran patriota. Él es Hugo Chávez y su referencia de este día a George Bush. Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos, hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo. El propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Bueno, Chomsky habla en esta obra del plan imperialista de los Estados Unidos, la militarización del espacio, la proliferación de armas nucleares y la catástrofe ecológica global que califica como tendencias contra la humanidad. Y se refiere también al terrorismo de Washington contra la lucha cubana por su autodeterminación. Don Chomsky es conocido como uno de los críticos más severos de la política norteamericana. Por cierto, que ante el rumor de que Hugo Chávez visitaría México para estar con Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre en su toma de posesión, hoy el propio presidente venezolano dijo que no tiene previsto ningún viaje a nuestro país. de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad, unidad, unidad de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria Patriotas de Venezuela hombres y mujeres Patriotas Habíamos visto unas intervenciones del presidente Kirchner el presidente Chávez junto a Lula una confrontación para evitar que el ALCA se firmara en Latinoamérica y por supuesto que dieron una opción que fue el ALBA pero fíjense algo el desespero político no solamente en Venezuela sino el desespero político a nivel internacional y vamos a ver más adelante una información que yo se la he comentado pero necesito que la vean digitalizada y es el desespero por someternos para ellos poder mantenerse ellos se han mantenido en el tiempo porque nos tenían sometidos y a medida que nos hemos ido liberando hemos ido visualizando como empresas norteamericanas han ido declarándose en bancarrota ¿por qué? porque se sometían sometían a Latinoamérica le chupaban la sangre y así es que se mantenía pues ahorita no están chupando la sangre para mantenerse y entonces empiezan a declararse en bancarrota vamos a continuar con un video porque tenemos mucha información digital y necesitamos aprovechar el tiempo entonces vamos con un video de Sudamérica Douglas ¿estamos listos? ...comercio para las Américas Alca la iniciativa estadounidense fue rechazada y en su lugar se propusieron otros mecanismos de integración como la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba Cuarta Cumbre de las Américas la pobreza el empleo y la gobernabilidad en el hemisferio fueron los temas por los cuales los mandatarios del continente viajaron hasta Mar de Plata Argentina sin embargo la agenda era una cortina de humo que anticipaba otro propósito debemos hacer un compromiso aquí debemos completar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio un acuerdo que nos complemente y que nos compita con nuestras ambiciones la anfitriona argentina que sería la peor crisis económica de su historia advertía que el área de libre comercio de las Américas Alca que intentaba imponer Estados Unidos no recibiría el total y anhelado apoyo de la región suramericana no nos servirá cualquier integración simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad la integración la integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos pasados el alca en el encuentro oficial los movimientos sociales que habían organizado una cumbre paralela festejaban su definitiva caída acompañados del presidente venezolano Hugo Chávez al alca repito la derrotamos los pueblos de este continente y al alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata hoy enterramos al alca durante la cumbre de las Américas el alca no solo fue motivo de movilización popular cientos de personas ocuparon las calles de Mar del Plata para rechazar la presencia del expresidente de Estados Unidos George W. Bush en Argentina hacemos una pausa vamos a continuar con una información que yo le he comentado verbalmente pero quiero que lo vean digital para que entendamos cuáles son los intereses más fuertes en Latinoamérica Douglas coloca la imagen fíjese allí colocamos tenemos una información sobre las reservas petroleras a nivel mundial la lista es larga pero yo la resumí y tenemos a Venezuela de primero que eso significa está actualizado el 2010 después viene Estados Unidos que es la posición 15 nosotros estamos de primero la posición 15 de 17.320 ellos actualizaron el año pasado pero esa cifra está maquillada al igual que la de Colombia Colombia está en la posición 25 35 y también está actualizada casualmente las únicas dos los únicos dos países que actualizaron el 2014 fueron estos dos pero esto esta estas cifras aún demuestran una deficiencia total a nivel energético Estados Unidos porque es el país que más consume en el mundo entonces lo vemos ahí con esas cifras del 2014 porque tenía menos cantidades el año pasado antes de que actualizaran y Colombia tenía mil y pico ahora llegó con 2445 pero todo el que quiera averiguar por internet puede buscarse su cifra y buscar informaciones en distintas formas para que se haga una una visión completa entonces el segundo país que vemos ahí que es Estados Unidos ha colocado en el país en el tercer país que vemos en las imágenes ha colocado siete bases militares norteamericanas con la intención de que de que como ya ellos dos tienen reservas mínimas que los comprometen a nivel mundial entonces se han puesto de acuerdo la burguesía colombiana no me estoy refiriendo al pueblo colombiano sino a la burguesía colombiana que tiene intenciones de apoderarse del petróleo en Venezuela y tristemente vemos algunos venezolanos burgueses o no apostando con los ojos vendados apostando a que eso sea así ok mira aquí tenemos vamos a continuar aquí tenemos un video donde ese presidente colombiano que permitió siete bases militares y que ha asesinado mucha gente en Colombia dice alguna frase y el chave comandante le contesta de una manera contundente eh dougla el video que le faltaron cojones al burgués la democratización y cuestionado que no tuviera manera de responder a todo como me presento yo a darles la cara a ustedes que tal que yo me hubiera quedado callado la otra opción era un operativo militar en Venezuela me faltó el mandatario venezolano seguidamente añadió que el expresidente colombiano pretende romper las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Caracas y Bogotá gente llega al sitio y descubren la verdad bombardearon mataron dejaron heridas dejaron heridos incursionaron se llevaron cadáveres invadieron el Ecuador violaron la soberanía ecuatoriana inmediatamente yo ordené movilizar 10 batallones a la frontera porque la información que teníamos era precisamente y de muy buena fuente nosotros tenemos amigos hasta en las fuerzas militares de Colombia para que tú sepas amigos amigos en las fuerzas militares de Colombia también tenemos y en Colombia todas pues planes para agredir a Venezuela y buscar una provocación y buscar una escalada entonces ya hasta ahí te lo dejo a confesión de parte relevo de prueba ellos negaron siempre eso ahí está él mismo lo está diciendo ¿qué hora es Nicolás? te voy a decir esto no le faltó tiempo le faltaron cojones no es que le faltó tiempo le faltaron cojones al caballero y además además estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial tratando de generar una guerra pero no se atrevió bastante tiempo tuvo bastante tiempo tuvo por eso fue que en México la última vez que yo lo vi como presidente ocurrió lo que ocurrió ocurrió lo que ocurrió manipulador mentiroso pero compulsivo lo mandé largo al cipote ahora está él mismo descubriéndose él mismo descubriéndose nosotros afortunadamente hemos logrado reconstruir las relaciones con Colombia con el nuevo gobierno del presidente Santos y tengo mucha fe y el mismo presidente lo dijo aquí en Miraflores que no nos descarrilen y uno de los que anda más agitado y buscando la manera de descarrilar las relaciones entre Venezuela y Colombia es precisamente el expresidente colombiano ni lo ha logrado y estoy seguro que no lo va a lograr estamos resueltos a mantener unas buenas relaciones con la hermana república de Colombia bueno esa es la pregunta tuya RPA la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa el país que gobierna creo yo que lo gobierna tengo duda de que Obama gobierne Estados Unidos pero es Estados Unidos el país que más apoya el narcotráfico en este planeta es Estados Unidos el primer consumidor de drogas del mundo Obama encárguese de lo suyo que yo me encargo aquí de lo mío compadre vaya se alaba ese palto señor Obama unidad 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 de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotes los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria bueno ahí vimos como Uribe amenazó a Venezuela sin importarle si él iba a invadir con una selección de solamente chavistas él iba a intervenir en Venezuela me imagino que con las tropas norteamericanas que tienen allá que eso es lo que están esperando tras los intereses en estos días estuvimos conversando sobre dos países en común que tienen a un verdugo en común México y Colombia altamente narcotraficantes y altamente invadidos por armamento de Estados Unidos increíble pero cierto y en los dos países intervienen de una manera descomunal y son los dos países que tienen mayores migrantes que salen de su país hacia Estados Unidos o hacia otra parte del mundo aquí en Venezuela hay cinco millones de colombianos yo tengo muchos amigos colombianos hasta un compadre colombiano tengo pero es triste saber que cinco millones y medio de colombianos están aquí y hay unos cuantos millones en Estados Unidos y unos cuantos millones regados en todo el mundo porque la burguesía se adueñó de Colombia y desplaza a todo aquel que le da la gana entonces el Alca fue enterrada en Mar del Plata y por supuesto todos aquellos que van en contra de esa direccionalidad del sionismo son atacados de cualquier manera y para mí desde mi punto de vista Kirchner y Chávez fueron atacados vilmente por una enfermedad que no dio ningún chance para atacarla ningún chance algo creado en laboratorio por supuesto como lo hacen ellos todos lo crean en laboratorio los norteamericanos ciudadanos norteamericanos todos lo comen ya fabricado en laboratorio la mayoría de las semillas ya son transgénicas entonces por allí tenemos otro videíto Douglas para continuar con con el programa ya que nos queda un poco minutos para para concluir vamos a continuar Douglas bueno hay un pensamiento hay varios hay 10 como les comenté hace rato y hay uno de ellos que yo quiero nombrarlo como siempre lo he dicho Chávez los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad lo escribió un hombre hace más de 180 años y hoy en día está vigente vamos con el video la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida yo les voy a decir algo bastante historia hay aquí bastante heroísmo hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros carajo memoria antiimperialista bueno dedícasela al comandante allí antes que comience a cantar presidente para usted presidente con todo mi corazón muy bien y continuamos aquí 5 y 38 de la tarde ya esto ha sido un maratónico programa evidentemente un especial no un especialísimo en honor al comandante supremo al comandante Hugo Chávez líder eterno de esta revolución bolivariana hemos estado mientras el compañero Enrique hacía el análisis coyuntural hemos recibido varios mensajes uno de ellos me gustaría hacer un comentario porque es una señora que nos escribe aquí no voy a leer los mensajes porque ya pasaron de un programa pasaron a ser personales yo lo asumo así con toda la responsabilidad que merece y es hay una hay una reflexión de todo esto y es que ella dice que bueno que ahora ya uno como político y asumiendo este rol más que como político como revolucionario como chavista el chavismo Enrique no es una cuestión de decirla por decirla esto tiene que ir acompañado de una práctica es la práctica precisamente ideológica lo que nosotros hemos venido proponiendo que es en función al plan de la patria en función a esta constitución en función a ese legado lo que viene diciendo el comandante Chávez cuando habla de unidad lucha batalla y victoria hay que descifrar todas y cada uno de esos términos a lo que hace referencia el comandante Hugo Chávez ella nos decía que bueno que ahora parece que estamos mal utilizando el chavismo y yo lo entiendo así y puedo decir que hasta cierto punto estoy de acuerdo ¿por qué? porque no es utilizar la imagen del comandante si la mal utilizamos estaríamos empañando y en vez de captar más simpatizante más revolucionario o mejor dicho más ajá ok aquí está llegando el víter la señora sigue mandando mensajes más que más que simpatizante es cuadros porque necesitamos esos cuadros revolucionarios cuadros verdaderamente políticos ah pero eso no lo vamos a lograr si nosotros hablamos decimos Hugo Chávez que viva Chávez y todo aquello Chávez y hacemos una mala gestión esto tiene que ir acompañado de lo que era de lo que es perdón el legado del comandante Chávez y una de las propuestas que él decía yo recuerdo y vamos a buscar ese video no lo tenemos ahorita pero lo vamos a buscar cuando el presidente Chávez indicaba si yo fuese alcalde si yo fuese este y lo otro me la pasaría me la pasaría en cada una de las esquinas conversando con el abuelo con la viejita con el niño con la niña con el trabajador con todos y cada uno y eso yo asumo yo asumo la reflexión ahorita que bueno estamos en una figura coyunturalmente de concejal legislador del municipio independencia perfecto yo voy a asumir esa responsabilidad y voy a subir el esta petición que está haciendo esta señora porque ella dice que debemos ir casa por casa para atender de primera mano todas y cada una de esas necesidades del pueblo no podemos olvidarnos del pueblo el pueblo siempre está ahí presente es verdad nosotros hemos hecho los mayores esfuerzos para estar ahí pero nunca es suficiente eso tenemos que entenderlo nunca es suficiente cuando se trata de atención efectiva a nuestro pueblo y además bueno quiero hacerle recordarle al señor Héctor que nos llamó hace rato él dice que él es vocero de gas y energía de su consejo comunal apenas terminemos el programa esté pendiente apenas termine el programa usted se viene para acá lo vamos a estar esperando para ir hasta allá hasta su casa nos dice que vive por aquí cerca vamos a escuchar cuál es el planteamiento que usted tiene Enrique bueno en la misma línea Alejandro atendiendo los comentarios de la señora que más o menos pude entender que que no es suficiente es verdad que debemos mejorar es verdad pero también debemos reflexionar todos los revolucionarios y los no revolucionarios en función a lo siguiente nosotros podemos hacer una pequeña evaluación y decir qué tanto ha avanzado la revolución en programas sociales en programas sociales en programas culturales en todos los aspectos que la revolución ha tocado pero a su vez también debemos reflexionar y decir cómo estuviésemos ahorita sin tanto saboteo y sin tanta intervención porque los saboteos han generado cualquier cantidad de pérdidas miles millonarias en el país pero de eso no habla la oposición de eso no hablan algunas personas de eso no eso no lo evaluamos podemos evaluar eso dónde estaríamos ahorita cómo estaríamos ahorita económicamente socialmente sin por lo menos el 50% de todos los saboteos que se han dado desde interno a lo externo a lo internacional aquellas personas que se venden por no sé cuántos dólares y gozan un puyero como un programa que vamos a pasar dentro de poco capriles utilizando el dinero de la gobernación para fiestas privadas con bisexuales con homosexuales y con personas trasvestis no tengo nada en contra de eso ok mucho cuidado pero es bien inmoral es bien inmoral utilizar el dinero de la gobernación del estado de Aragua para este tipo mirando mirando ok he estado mirando exacto perdón he estado mirando a Aragua porque lo encontraron por allá en una situación difícil para otros para otras personas pero nosotros no tenemos nada en contra de eso respetamos tengo amistad con esas condiciones por decirlo de alguna manera pero no es posible que critiquemos algunas acciones que tal vez sean nuestros errores dentro de la revolución pero porque no vemos aquello que es peor utilizar a personas y pagarles como si fuese una red de prostitución con dinero del estado miranda para los mirandinos entonces este Alejandro yo creo que poco a poco bueno todo el mundo tiene derecho a y por eso estamos aquí siganlo haciendo siganlo haciendo porque esto es una ventana para reflexionar no solamente de un solo lado sino de todos los puntos ok sí así es Enrique y bueno lamentablemente hemos llegado al final quiero hacer una invitación para el día de mañana el día de mañana uno de los logros tú sabes que hay un video que dice por ahí una niñita por culpa de Chávez no sé qué por culpa de Chávez Charayabe Okumare se va a estar frente a Macro se va a estar inaugurando el mega bicentenario hiper bicentenario hiper bicentenario están todos y todas invitados e invitadas a que participen en esa actividad bastante buena estoy seguro que va a estar bastante buena va a venir el presidente de la república ahí va a estar una tarima esperemos pues que ahí vamos a estar todos nosotros esperemos que haya bastante participación del pueblo porque necesitamos demostrar mediáticamente que este pueblo el cual muchos cuestionaban que no que Maduro no es Chávez te acuerdas de lo que estamos hablando hace rato bueno no no se trata de que Maduro no es Chávez nosotros estamos aquí entendemos y sabemos quién es Hugo Chávez entendemos y sabemos quién es Nicolás Maduro pero aún así sobre todo esto ahí es una conciencia hay una conciencia revolucionaria de clase de calidad y es la conciencia precisamente del pueblo gracias justamente a esa enseñanza que nos ha traído el comandante Chávez digo nos ha traído en tiempo presente porque el mensaje su mensaje sigue vigente y bueno la agenda de la semana que viene no la tenemos lista todavía la estaremos publicando será a través del Twitter que ustedes ven en pantalla y de todas maneras se pueden comunicar con nosotros a través del 042022 1330 quiero hacer un comentario final y es que muchas veces los compañeros cuando ven la retransmisión del mensaje del programa perdón piensan que que bueno que no van a tener participación no todos y cada uno de los mensajes que ustedes envíen a la hora que sea en el momento que sea en la retransmisión o no del programa todos van a ser procesados eso si hay garantía el 100% de los mensajes van a ser procesados lo único que le pedimos es que nos ayuden a hacerle seguimiento a este mismo bueno Enrique mira esto ha sido todo por hoy muchas gracias a todos y a todas por haber participado de haber disfrutado de verdad de este mensaje de este programa la siembra homenaje al comandante la siembra del comandante la eternización del comandante Hugo Chávez el batacazo una ventana que garantiza la participación y la expresión del poder popular ibas a decir algo si como siempre nos estamos despidiendo con un video de calle 13 y la orquesta sinfónica de Venezuela juvenil hay un mensaje muy profundo en este video en esta canción de calle 13 un grupo internacional yo le pediría Alejandro que se la dedicáramos al comandante porque claro que se vayamos a escucharla con detalles con detalles cada palabra cada gesto de calle 13 y dediquemos y dediquemos al comandante hoy en día claro que se muchas gracias se les quiere nos vemos el próximo viernes y vaya entonces este video para Hugo Chávez líder eterno de esta revolución que se nos vemos en el próximo viernes y vaya entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!